Pregunta al Punisher, si ese weón se inscribió él Si es una wea por Instagram, yo no tengo, yo no tengo, no he tenido mi Instagram del clan Ahí llegó la notificación Ya la voy a enviar rápido Calipos nos ganó con 3 Estos weones hicieron 150 puntos con 3 jugadores Si es que ganamos nos vamos a enfrentar con la final A ver, no lo sé A ver, no lo sé A ver, no lo sé A ver, ahí se me envié Merda, no lo sé Espérate vos, si estoy esperando un poco si todavía se puede Tengo que enviar el directo, espérate Ya lo envié yo Ah, bueno ¿Y se ve? Si Copiar Mano Claro A ver, no lo sé Oye, ¿cómo te llamo? Quiero ganar Pfff Mano El Raider me respondió ¿Qué dijo? Creo que sí fue ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dile que suena rápido Uh, qué bien que no le di a Alisto Alonso ¿Viste? Uhhh, que bien que no le digan a Listo Loso Rápido, y que empiece el directo Pero si está conectando, weón Ya, que transmita él, él es el transmitidor experto ¡Acuya, corre! ¿Qué está conectando, weón? ¿Para qué transmitáis? Sube quentamiento dofe yo invito a pe grú ¡Acuya, corre! ¡Why ¿Quién acá ni? Eh, 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 eh Voy a ver si me corre No quiero ver si me pierde wsp Fake ¿Veis? ¡Está correcto! Ya voy a terminar el directo